Esta es la receta más fácil, rápida y barata que te encantará. En una cacerola a fuego medio, agregaré un litro de agua caliente. Cuando esta agua empiece a hervir, añadiré una cucharadita de sal, una cucharadita de aceite, 300 gramos de pasta, y la dejo cocer durante 7 minutos. Pasado este tiempo, apagar el fuego y escurrir toda el agua. Ahora en una sartén agregaré 4 cucharadas de aceite, una cucharada de margarina, dos cucharadas de pasta de tomate y mezclar bien. Me gustaría saber de qué ciudad o país nos miran y agradecer a todos los que siguen nuestros videos. Me alegra que estén disfrutando de las recetas. Para continuar agregaré una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de colorante para alimentos, una cucharadita de perejil, y mezclaré bien para agregar estas especias. Después de eso, agregaré 4 huevos y mezclar hasta que los huevos se endurezcan. Prepara esta receta de pasta en casa y luego vuelve aquí para contarme cómo quedó, estoy segura de que estará deliciosa y a todos les encantará. Finalmente voy a poner todos los fideos que conocimos en la sartén y voy a mezclarlo ligeramente. Le agregaré queso mozarella rallado. Y nuestra receta de fideos está lista. Mira lo deliciosa que está, ahora solo toma una porción. Y disfruta. Espero que hayas disfrutado de esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Si llegaste hasta aquí, deja la palabra, delicioso, para que sepas que viste el video hasta el final, hasta el próximo video. Chau! Chau!